y luego ya bajamos un diente, eh, venga, eh, venga, eh, venga o el culo si hace falta, que luego ya es todo para abajo y recuperamos las piernas, eh muy bien Luis, ahí empujando, muy bien Luis, ahí empujando, muy bien Luis y rematamos el repecho, eh, muy bien ahí, rematamos, eh, muy bien, muy bien Luis, muy bien, muy bien si el diente todavía no bajes, eh, todavía no bajes venga, ahora bajas uno, venga, bajas otro que lo mueves, bajas otro que lo mueves bien, 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 agárrate de abajo y empujamos, empujamos, que ya nos queda lo más fácil muy bien Luis, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien venga, que estamos ya, que estamos ya, eh muy bien, ahí venga, vamos, eh, vamos, eh